Hola, soy Nevito Lentino, abogada experta en extranjería e inmigración en Europa. Hoy les traigo un nuevo episodio en este programa Un Mundo Sin Fronteras. Prepara la maleta porque esta vez vamos a solicitar un visado de turismo y nos vamos a Europa. Hablaremos de qué países puedes viajar si tienes un visado de turismo a Europa. ¿Qué países latinoamericanos requieren visa de turismo para poder acceder a Europa? ¿Cómo pedir un visado de turismo a Europa y sus requisitos? ¿Cómo evitar una denegación de un visado de turismo? Y en caso de denegación del visado de turismo, ¿qué puedes hacer para salvar ese visado? Seguro que tienes algún conocido que vas a querer compartirle este audio. ¡Empecemos! Son muchos quienes se quedan de brazos cruzados y pierden las esperanzas de no volver a hacer una solicitud de visado de turismo ante una denegación. O no saben los pasos concretos que hay que hacer previo a la solicitud para evitar la denegación del visado de turista. En nuestro capítulo anterior hablábamos de los estudiantes y de qué países requieren visado de turismo para poder acceder al territorio español. Les recuerdo este episodio porque comentábamos que puedes acceder a una residencia o a una estancia de estudio en España si accedes con un visado de turismo. Busca el capítulo anterior e infórmate. Hoy vamos a hablar de cómo solicitar ese visado de turismo. Lo primero que debes saber es que para acceder a los países miembros de la Unión Europea es necesario cumplir una serie de requisitos en función de tu nacionalidad. El espacio europeo o la zona Schengen funciona como si fuera un solo país, suprimiendo sus fronteras. De este modo, los viajeros que entren por cualquiera de los países miembros van a poder transitar libremente sin tener que adquirir un visado diferente. Es decir, que con la visa que te dé España, Italia, Francia o Portugal, vas a poder moverte por los 26 países que forman parte de la Unión Europea. ¿Qué países vas a poder visitar? Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lichentín, Lituania, Lesenburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Vamos al punto número 2. ¿Quiénes necesitan visado? Deberás saber si tu país necesita visado para acceder al territorio europeo. Dentro de los países latinoamericanos que se le requiere visado para ingresar a Europa, tenemos a Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Jamaica y la República Dominicana. Ciertamente, si eres de un país latino que no he mencionado, significa que estás exento de solicitar el visado de turismo para ingresar a territorio europeo. Vamos al punto número 3. ¿Cómo solicitar ese visado de turismo a Europa y cuáles son los requisitos? Aunque es un trámite bastante sencillo, muchas veces se cometen pequeños errores que finalmente terminan en la denegación de nuestro visado. Así que voy a darte algunos consejos que te servirán mucho para que tu viaje sea todo un éxito. Empecemos con los requisitos. Pasaporte en vigor con 6 meses de vigencia. Justificar los motivos por los que vas a realizar el viaje. ¿Qué quiere decir? Que deberás explicarle al consulado por qué quieres viajar. Vamos a poner el ejemplo que le invitan a una boda. Si la boda es de un familiar o amigo, recomiendo que lleves la invitación de la ceremonia. Demostrar que tienes dinero para tus gastos durante tu estancia en España. Puede ser euro, dinero de tu país o tarjeta de crédito. En el caso de las tarjetas de crédito, deberás tener un certificado de tu banco donde diga el límite que tiene tu tarjeta para evitar errores para cuando vayas al consulado y tener calculado para tus ahorros mínimo 75 euros por cada día que quieras quedarte en territorio europeo. Comprobante de alojamiento según los casos. Si te invita un amigo o un familiar, deberán enviarte una carta de invitación en original que se hace en la policía de su lugar de residencia, con la copia del documento de identidad. Si vas a un hotel, debes tener la reserva para toda la estancia. En el caso de España, puedes hacer la reservación sin tener que pagar el hotel. El consulado no puede obligarte a que pagues la estancia antes que te dé el visado. Eso sí, es importante que si vas a estar 15 días, tengas la reserva completa, aunque sea en diversos lugares. Compra tu billete con vuelo de ida y vuelta. En caso que quieras extender la estancia, puedes alagar ese visado de turismo siempre que cumplas con los requisitos de ampliación directamente en el territorio de Schengen que te encuentres. Y por último, no olvides un seguro médico de viaje que cubra expresamente en todos los estados. Muchas veces sucede que los visados de turismo a España son denegados en el consulado porque la persona no puede demostrar el motivo de su viaje o porque no tiene arraigo con el país donde está residiendo o no dispone de ciertos medios económicos. Aunque los requisitos obligatorios son los que te he mencionado más arriba, el consulado puede pedirte otros documentos para demostrar que vas a regresar a tu país. Si es tu primer viaje, asegúrate que el consulado no tenga dudas de tu retorno. Recomendaciones Si estás estudiando, lleva una carta de la universidad. Si trabajas, no olvides pedir la carta de permiso de trabajo que indique el tiempo que llevas en la empresa, tu sueldo y los días de vacaciones. Si has estado en otros países, fotocopia de esos visados. Certificado de tu cuenta bancaria Si tienes bienes y recibes dinero por alquiler, la demostración del mismo Certificado de escolarización si vas a viajar con menores Si alguien va a sufragar tus gastos, un acta de manifestación ante notario que lo indique En fin, hay muchas pruebas que puedes aportar para demostrar tu retorno Pero, ¿qué pasa si aún cumpliendo con los requisitos es denegado tu visado? Vas a recibir una notificación del consulado con la denegación de tu visado Es importante que tengas en cuenta los motivos de la denegación Así, vas a poder preparar la documentación necesaria con el fin de refutar la causa de dicha denegación Ante la denegación de un visado, tienes dos opciones Primero, interponer un recurso ante el consulado Es sencillo, rápido y gratuito Tienes un mes desde la denegación Deberás indicar los datos del recurrente, número de expediente, las causas de la denegación y alegaciones que estimes oportunas Opción 2, interponer un recurso judicial Tienes que pagar unas tasas, buscarte un abogado en España y el tiempo de respuesta puede tardar hasta un año En resumen, mis consejos para evitar la denegación de tu visado de turista son Es preciso que justifiques el motivo de tu viaje Ya sea mediante reserva de vuelos, hoteles, tours, invitaciones, presentación a entrada de eventos culturales, entre otros Los consulados suelen considerar que las personas que quieren viajar al Espacio Chain van a realizar una visita corta Por tanto, no pidas la visa para pedido de estancia excesivamente largas Si es tu primera vez, no pasas de 15 días Debes acreditar que vas a disponer de fondos suficientes para tu estancia en territorio español Recuerda, 75 euros al día destinado a gasto de alojamiento, transporte y comida A veces no basta con disponer de fondos para la concesión del visado Los consulados son más favorables a dar el visado a aquellos solicitantes que tienen trabajo o arraigo en su país de origen No olvides demostrar que dispones de un seguro de viaje que te ofrezca las coberturas necesarias durante toda tu estancia Si has estado en el Espacio Chain de forma irregular con anterioridad, la visa no te será concedida No te quedes en instancia irregular en cualquiera de los países que puedas transitar Ya que si retornas, no podrás volver a solicitar este visado Espero que estos consejos te puedan ayudar Recuerda que desde nuestra web puedes consultar a nuestros expertos o hacer tu consulta online gratuita en tolentinoabogados.com Te espero en el siguiente episodio Soy Nevi Tolentino y estaré contigo recorriendo cada semana muchos kilómetros más ¡Hasta la próxima!